Por un autogolpe que te desmarca totalmente la legítima democracia, su problema, de todas maneras, yo rechazo el maniqueísmo izquierda-derecha aquí, aunque entendiendo que obviamente esto es un populismo bolivariano, sabemos lo que es, y es destructivo, y lo he criticado en mi intervención, ¿no? Pero bueno, tanto en mi militancia en Plataforma Ahora, como en la anterior en Unión Progreso y Democracia, yo he tenido ocasión de reunirme con grupos de la oposición, la oposición parece que se la está describiendo como un todo, como un todo, que parece que es la continuación de Bolsonaro, de Trump, en Venezuela. Bueno, la oposición es muy plural, y en la oposición hay de todo, y hay grupos muy a la izquierda, más allá de la socialdemocracia, que están represaliados y cuyos derechos también han sido conculcados, es decir, que la oposición no es hegemónicamente de derechas, es una oposición muy plural, muy diversa, también muy fragmentada. Entonces, el propio Guaidó es el interno de los autoristas, ¿no? Efectivamente. Lo que nosotros entendemos por izquierda, donde puedes estar tú, Guillermo, no tiene nada que ver con lo que se entiende allí por izquierda. No, es que la hemiplegia moral de la que participaba Podemos y de Tarnada, y la racionaria, el problema es que lo que criticas en Videla y en Pinochet, no lo puedes dejar de criticar en esta gentuza. Totalmente. No puede ser. Luis y Carmen.